Las personas con autismo suelen tener dificultades para aceptar, adaptarse e improvisar ante cambios de planes repentinos. Buenos días Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hoy es el gran día, ¿has dormido bien? Sí, está todo controlado. Con ganas de exponer ya. Ya, ya me imagino. Ya hemos hecho un gran trabajo estos meses, así que vamos a por ello. Sí, nos lo darán seguro. Los otros dos proyectos están menos desarrollados y son algo más caros. Sí, ya me han dicho que somos los mejores valorados. Pues nada, solo hay que ir y defenderlo ante el tribunal. Ir y ganar, sin presión. Sí, sí, seguro. Bueno, luego te llamo, vale, y te cuento. Vale, perfecto. Que vaya bien. Venga, hasta luego. Muchas personas con autismo muestran inflexibilidad de pensamiento. Y comportamiento ante los imprevistos. Llegando a angustiarse y resistirse a los cambios en horarios, recorridos o hábitos establecidos. En España hay más de 450.000 personas con trastorno del espectro del autismo. No entenderlo no sirve como excusa. Ponte en su lugar. Junto al autismo.org 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 Gracias.